Shalom, este es Rafael para el Monarchanel, terminamos de hacer chari y algo que me vino a la mente ahora fue que a veces nos limitamos en estar feliz pensando y diciendo ah cuando tenga esto voy a estar feliz y eso es una gran trampa del Yesé Jara que cada día nos pone en la mente ah cuando tengas esto estás feliz pero ahora, que pasa con ahora, con lo que tienes, tu familia, las bendiciones, la salud, te levantaste, eso es un motivo para estar feliz no podemos hacerle caso al Yesé Jara diciéndonos que ah cuando tenga esto estoy feliz, vamos a tener fuerza, vamos a hablar, vamos a hablar con Hashem, vamos a suplicarle vamos a aprovechar lo que tenemos y no pensemos en lo que no tenemos, acuérdense, ahora es que tenemos que estar feliz no es pensando en lo que tengamos o que me hace falta esto cuando tenga esto voy a ser feliz, es ahora en el momento que tenemos en esta bendición que nos dio Hashem de estar vivos en el lugar que estamos y ahí hay que estar feliz, tengan fuerza, no se depriman, hay que estar feliz, ¡Azaku Baruj! ¡Gracias!